Música Hola poderosos amigos Sean bienvenidos a este nuevo video El dia de hoy se me ha ocurrido algo Extremadamente loco la verdad Algo totalmente loco Y es que hoy me voy a gastar Mis Bobux Asi como escucharon me voy a gastar mis Bobux En anime fighter simulator Porque me voy a comprar Los personajes de Bobux Asi que vamos a hacer eso Y recuerden seguirme en mis redes que están abajo en la descripción Ojo, ojo, solo me gastaré Mil Robux, porque la idea es ver Que tan efectivo, que tan bueno es esto, vamos a ver Asi que vamos a ver que sucede Y que tan buenos son esos personajes Bueno ya estamos aquí en el juego chicos Miren he mejorado mi equipo Bastante, si me he gastado un montón De dinero para tratar de sacar otra Alice Pero no quiere conmigo, no quiere nada Igual estoy feliz porque tuve suerte por una vez en mi vida Y me salió una al menos Y también un Yotaro Shiny Un Yotaro buscando al Dio secreto Si, porque he estado buscando secretos Y podemos ver no me ha salido otro Pero bueno, me salió Un Yotaro Shiny Que está muy muy bueno Y ahí pues, o sea Estoy conforme, estoy muy feliz Pero bueno, ahora si Vamos a probar la última estrella de Bobux Que me dieron Fue en Popuno Hero Como pueden ver, a ver En Namek ya hay estrella Voy a Namek Vamos a ver si cuesta lo mismo De hecho no he mirado Por 200 Robux te puede salir Una de estas unidades Acá puedo ver que esto es un virus, creo Este es un Broly Estos no los capto No tengo idea cuáles pueden ser Ok, vamos a ver También metieron en la aldea secreta O sea, en Naruto Metieron, también vale 200 Ok, aquí está Como pueden ver Aquí reconozco a Minato Aquí creo que es Eskisame No estoy seguro chicos Eso lo estoy haciendo Más o menos por las formas que veo Luego, en Jojos También metieron O sea, ya han metido en cada actualización Meten en un mapa diferente Ok, vale 200 también Eh, de aquí sí No, no, no tengo idea Quién es quién Ya que oí Ah, quizá No sé Luego vamos a la isla de One Piece Que era donde la última actualización Metieron, vamos a estar 200 también Sí, siempre vale 200 Entonces no sé si tienen siempre el mismo daño Sé que está Chanks por ahí Debe ser este Trafagarlo Pero Vamos a la isla A la que sí quiero abrir Es la última isla Hero Academia Es la última que metieron Como les digo, no sé Si cada isla es mejor que en la otra Pero Eh Vamos a sacar de la última Y vamos a ver Solo Voy a gastar mi Robux Eso quiere decir Que vale 200 Robux Cada intento Y vamos a ver Me podría salir Cualquiera de estos Vamos a ver Vamos a ver No sé qué tan buenos serán Eso lo sabremos ahora A ver Ah, presiono E Presioné Q Por costumbre Ok, quieres que comprar Esta super estrella Se llaman super estrellas Compramos Vamos a ver Dice Has comprado Ok, me salió La de 60% Bueno Lo normal O sea Tiene 60% de probabilidad de salir A ver Vamos a revisarla Vamos a ver qué tal Acid Gear Vamos a ver qué tan buena puede llegar a ser Eh, ver, ver, a ver Ah, aquí en especial Tengo este personaje El nivel 1 Sería nivel Eh, tendría 62 de daño Eh, vamos a comparar con la última isla Pues Está entre medio del mítico y legendario Es El legendario El mítico de acá Es más fuerte que ella Ok Ella sería exactamente igual a un piccolo Mítico Es igualita Mira, 62 de daño Un piccolo mítico Y ella tiene 62 de daño Normal O sea, con 200 Bobux Te sacas un mítico prácticamente De la primera isla O sea Pues ya con mi team No me sirve mucho Está bien A ver, vamos a seguir Vamos a ver Siguiente tiro Uuuu Me sale Ella de nuevo Ella de nuevo Bueno, 60% de probabilidad Y conociendo mi suerte Me saldrán 5 de ella Siguiente tiro Con fe Con fe Tercer tiro, chicos Tercer tiro A ver A ver Ok Me salió Ok El de 25% es medio Ok 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 Tercer tiro Me salió Lemilion Ok Me lo voy equipando Porque Quiero ver sus ataques Y eso mínimo ¿No? O sea Me estoy gastando Mi dinero Toma developer Mi dinero A ver Me lo voy a equipar Me voy a equipar también A las acid girl Vamos a ver Que tal está Vamos a ver Que si vale la pena Ok Aquí está Tiene 72 de daño Vamos a ver Exactamente un mijo Exactamente un mijo O sea Es igual de bueno Que el mítico de la cuarta isla O sea Si vamos así Quiere decir que el siguiente Ojo Según yo Va a ser igual de bueno Que Arima Digo yo No sé Y luego el siguiente Si va a ser Mejor que todos Es decir El 5% No lo sé chicos No lo sé Vamos a probar Vamos a ver Nuestro cuarto intento La suerte de todos Por favor En los comentarios A ver Cuarto intento Cuarto intento Oh Me salió el 5% Me salió el 5% Oh Oh La respuesta estaba en el dinero Mi suerte ha cambiado Mi suerte ha cambiado Ok Demasiada emoción Me estoy teniendo Sin saber Si es bueno Míralo Es el All for One Oh my God Oh my God Ok Ok No sé que tantas probabilidades había De que esto sucediera Pero Tengo Vamos a verlo Wow Es como un secreto Mira Es como si fuera un secreto O sea Mira Mira Bueno Es como que gris Es como que gris En cambio los secretos son como Como negritos Oh Dios mío Oh Dios mío ¿Cuánto tendrá esto? ¿Cuánto tendrá esto? Ok Aquí está 110 de daño en nivel 1 Vamos Más riel de ir hasta acá Es mejor Que el mítico De la última isla Mejor que el mítico de la última isla Es más Miyotaro también es muy bueno Porque es shiny Ok 120 120 tiene Miyotaro shiny Eso quiere decir Que el El All for One Está entre medio Es Es muy bueno Es muy bueno Miyotaro shiny Sigue siendo mejor Solo porque es un mítico shiny La diferencia de daño No es demasiada A ver Si los pongo Los comparo a nivel 120 Este va a llegar como máximo A 47 millones En cambio Vamos a ver a cuánto llega El AFO 55 millones Ok A nivel máximo Se diferencia Ok chicos Me siento Me siento con mucha 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 suerte Yo dije que gastaba Mil robux Pero es que ya me salió El más El más raro Ya me salió Ya me salió Pero bueno Los prometidos deuda Dije que me gasto mil Y me gasto mil Aunque si ya no siento Necesidad alguna Pero vamos a ver Si me saco el tercero Para ver de que está hecho Vamos a ver O mínimo me saco otro All for One No sé A ver Le damos Mínimo me lo saco shiny El shiny Ahora se viene el shiny No fui no shiny Ok Ya me gasté los mil Robux chicos Ya me los gasté Ya no voy a gastar Un robux más Porque ya no tiene sentido Le ataco aquí Vamos a ver los ataques De cada uno Vamos a ver Vamos a ver De que son capaces Ok Ellas tiran como una especie Salidita Oh El mirio Mira eso Wow Y el afo Tira un ataque rojo Así todo potente La verdad está buenísimo Bueno Voy a subir El al for one Si lo voy a subir Los demás lamentablemente No los voy a subir Y de hecho Probablemente Las voy a dar de comer Porque solo necesito Una en mi team No las voy a matar todas Porque pues Cuestan bogus Mi opinión personal En estos momentos Acerca de las estrellas Es que tuve mucha suerte Así que Al tener mucha suerte No puedo decir Mucho Pero creo Que podrías estar tirando Un buen rato Y que no te salga nada Y gastarte todos tus robux Así que No sé que tan conveniente sea Me parece mejor Jugar aquí a lo gratis Quizás Si estás iniciando Y quieres ir por el camino fácil Estos ya son como un piccolo Mítico O sea Ellas Ellos son como el de One Piece mítico Ya en el For One Si está basado Pero 5% Voy a tirar acá Para subirlo de nivel Voy a tirar un par de unidades Bueno voy a tirar hasta que se me llene la maleta Y de ahí Le damos Se imaginan que en estos tiros Que estoy haciendo Así que estoy haciendo Porque si O sea Para subir de nivel Me salga una Alice Y este video Sería No sé Yo teniendo la suerte Más OP del universo Pero cosa que no va a suceder Porque Si es como les digo He tirado Más de un trillón Y no me sale Y si No me emociono Con ese Legendario Shiny Porque Literal Ya he tirado Más de un trillón Y todavía O sea Ya me han salido varios de ellos Y lamentablemente O sea Mi team ya está muy bueno Y Los he tenido que fusionar O vender Así que Por eso no me emocionan Bueno A ver Me saqué varios Vamos a dárselos de comer Obviamente Si señor Cómaselo todos Se hizo nivel 96 En menos de nada 3.900.000 De daño Vamos a ver Quería este team solito O sea Bueno Si se demorarían Si se demorarían Obviamente Ya está al nivel bajo Pero Igual Está chetaísimo Estoy Estoy contento Estoy contento A ver Les digo una opinión Acerca de estos team Sale bien Si no tienes Si no tienes muchas ganas De farmear Sale muy bien Que te hagas esto Pero Según mi opinión Ojo Según lo que veo Ya que me salió El más raro Puedo opinarlo bien El si Es mucho mejor Bueno Es un poco mejor Que el mítico Que sale acá Entonces Si sale shiny Coronas Pero Sinceramente Un team Que te saques De puros secretos O Te logras conseguir Mítico shiny De forma gratuita Sale bien Incluso conseguirte Un No sé Un Piccolo Digamos Ojo Es algo Que contra complicado De hacer Pero eso Si eres una persona Que farmea mucho Que juega bastante Puede conseguirse Mejores cosas Mira Te sacas un mítico shiny O sea Un piccolo shiny Ya tiene 52 millones O sea nivel máximo Y ya sería casi igual Que la linguan Que solo tiene 5% Es decir Probablemente para sacarte a linguan Yo estoy seguro Que tuve demasiada suerte Y probablemente para sacártelo Te vas a gastar Muchísimos Muchísimos robux Así que yo te recomendaría Recomendación mía Que Así que según yo No vale tanto la pena Gastarse los robux En esto A no ser que tengas De sobra Claro está Y que no tengas Muchas ganas de farmear Porque si son personas fuertes Pero creo que si le metes Mucho vicio Por mucho vicio Me refiero a bastante vicio Puedes conseguir mejor team Porque el único de ellos Que me sirve Es el Alphor One Y todas mis demás unidades Son mejores Que ya sea el Emilion O la chica de Asio Así que Pues si El único El Alphor El fue el único Y está muy rarito Como para que Que probablemente Necesito gastarme Muchísimos Muchísimos robux Así que hay que pensarlo bastante Ahí les dejo el datazo Pero bueno Me va a servir muchísimo De mucha ayuda Este personaje Ya saben Denle mucho apoyo A este video No sé que tan probable Es que me haya salido El Alphor Pero yo creo Que tuve mucha suerte Mucha suerte Si ustedes también Deciden intentarlo Pero yo no le veo Como que sea algo Demasiado necesario A no ser que te quieras Evitar muchas horas de juego Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Y me apoyan mucho Y sin nada que decir Hasta un próximo video Chao 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 Chao